Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jim Hoy queremos compartirles una forma de cómo desarrollar y cómo trabajar bien el hombro posterior El hombro posterior muchas veces no crece, primero que todo porque no lo trabajamos Y cuando lo trabajamos, lo ejecutamos mal Entonces vamos a dar una forma de cómo debemos trabajar el hombro posterior Empezar aquí con este vuelo inclinado, vamos a soportar el pecho o el cuerpo bien en el banco Para proteger un poco la espalda y que vaya más directo el trabajo hacia los hombros posteriores Tenemos que sacar los codos que queden en línea recta, que los codos queden en línea recta Entonces vamos a hacerlo correctamente aquí, hacia arriba, tiramos un poco hacia el lado Ahí los codos van en línea recta Eso, sostenemos ahí, unos dos segunditos Y ahí, ahora lo vamos a hacer incorrectamente Ahí vemos que comprometemos mucho más la espalda Y correctamente los codos quedan bien alineados Todos quedan bien alineados con el hombro, los hombros Y podemos hacer unas cuatro series de dos, como lo dije anteriormente Y ahora vamos a hacer este face pull O sea que vamos a llevar el lazo hacia la cara o hacia la frente También es bueno que alinees bien los codos con el hombro Ahí vas a trabajar mucho mejor el hombro posterior Si lo haces bajando los codos, obviamente vas a trabajar un poco más la espalda Pero si quieres trabajar el hombro posterior, alinea el codo con los hombros Entonces vamos a hacerlo aquí Cogemos así invertidos Y ahí, mira los codos como van Vamos a llevarlo casi hacia la frente Y estiro Ahora lo voy a hacer en forma incorrecta La forma correcta debe ser acá, hacia los hombros Y los codos alineados con los hombros Eso es Podemos hacer ahí unas cuatro series de dos Y ahora continuamos con pájaros Hacia el frente Vamos a tratar de pegar el pecho O llevar el pecho Lo más cerca, hacia las rodillas Y tiramos hacia el frente Lo mismo, siempre los codos deben de ir alineados con los hombros Para que te trabaje bien el posterior Si lo haces hacia abajo Obviamente te va a trabajar un poco más la espalda No los hombros posteriores Ahora lo voy a hacer incorrecto Correcto, debe ser aquí, alineado Aquí podríamos hacer también cuatro series de dos Bueno y aquí terminamos esta forma de cómo trabajar bien los hombros posteriores Espero que te haya gustado y que te suscribas Nos vemos aquí en César Gin